Bien amigo, volvemos un día más A Polis Contraban Teníamos un día Para recuperar nuestro puesto fronterizo Un pequeño accidente mortal Hizo que todos nuestros planes Se fueran al garete Tenemos una llamada importante que ponía que respondíamos En 5 minutos, no algo así, si en 5 minutos Regresa a la oficina del puesto fronterizo y recibe nuevas órdenes Ay Dios mío que se nos viene Ya me he podido dar pasta por esto Porque es que Tenemos problemas gente, estamos en aprietos Aló, aló, mosi mosi Al traidor Bueno, 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 bueno La guarida del traidor Vale, vale, tenemos que ir y seguirle Estoy nervioso, necesito pasta Eh, a ver Esto se puede vender En un momento dado esto también Ya estoy ¿Alguno tengo que despedir? Es que lo estoy viendo ¿Alguno tengo que despedir? Venga ¡Oh! ¡Un coche de incógnito! Bueno, bueno, bueno Espectacular Jacinto Te quedas armando No sé si lo haremos gente Tengo que ir hasta allí Un coche de incógnito Tú, claro, tengo que seguirle Vamos Entra, entra, sin miedo No es tu coche ya, pero ¿Cómo se arranca esto tú? ¿Le di a los pedales? ¿La llave del coche? ¡Ah, aquí! Madre mía Encender las luces ¿Hay más luces o algo que debas saber En el coche este? No, ¿no? Venga Madre mía tú De incógnito Vale, a la tienda de Vlad Tenemos que ir Vale, vale, bien, bien Pues vamos a la tienda de Vlad Cuatro minutos tengo para llegar ¡Eh! Esto, esto va Otro volado tú A ver La tienda de Vlad Todo recto Vale Ok, ok Bueno, pues Tres minutos cincuenta Gente Se nos complicó En el día de ayer Se nos complicó Mucho Mucho Y todo por juguetones Sí Vamos disfrutones Por la carretera Y... Y bueno, en fin, ¿no? Nos hemos dado cuenta De que... ¿Voy bien por aquí? Sí Todo recto Y al principio por la izquierda De que ir disfrutón Por la vida Tiene sus consecuencias Amigos Tiene sus consecuencias Pero... Y lo bien que se le giró A ese hombre el cuello ¿Eh? Que ese hombre Sufría de tortículos Durante toda su vida Se lo arreglamos de un plumazo Pero bueno No hay ni un coche Por la carretera, ¿eh? A ver La tienda de Vlad Vale Se supone Vale Vamos a apagar luces Porque estamos De incógnito Empieza a sospechar Vale, vale Distancia, distancia Gente Da, sospecha de un coche parado Pero no de un coche Que se va 10 metros más para atrás Gente No somos profesionales De otro cualquiera Lo sospecharía Pero nosotros no Vale Hay que seguirle Le seguimos Es nuestro objetivo Es nuestro sospechoso ¿Qué pasa, mi Daisy? ¿No puedes llevar un coche detrás? Venga, si vemos que sospecha mucho Podemos hacer la del macarrilla Como que le pica una carrera Nos la jugamos ahí Venga, despacito Con calma Le seguimos ¿Habéis sido Donuts? Esto es lo típico de las películas Con los Donuts Y la hamburguesita Y el periódico y el sombrero Para disimular Aunque a día de hoy Te ponen a salir un periódico Y eres más sospechoso que otra cosa Vamos a ver Seguimos Calma, calma Mantén distancia Mantén distancia También digo O sea, también Te digo Lleva un coche de camuflaje Ahí va Ahí sigue Ahí sigue Relaja, relaja Relaja No queremos que sospeche Con calma Muy bien Misiones de sigilo ¿Eh? ¿Qué lo iba a decir de este juego? Vamos Bueno Que tampoco hubiese dicho a nadie ayer Que... Lo que le ocurrió al pobre ¿Dónde ha girado? ¿Me la juego para la izquierda? ¿Cómo conduzco para atrás sin mirar, eh? El objetivo está demasiado lejos No va a estar demasiado lejos Si le tengo ahí Que lo hago sospecha No está demasiado lejos Que lo tengo aquí al lado Madre mía, chaval Qué pesajo Está demasiado lejos Vamos a ver si es que Cómo se tropiece O sin querer le da por mirar por atrás Me va a ver Somos una planta, gente Somos una planta Acordaos Como si fuese El airecillo del aire O sea, el airecillo del aire, eh Ojito Como si fuese El meneillo de la brisa Somos una planta, gente Somos una planta Se ha dado En cuanto me he puesto de pie Se ha dado media vuelta, eh Menos mal que tenemos el coche aquí al lado Te pego un tiraco Que te reviento Hay que seguirle, hay que seguirle, gente De hecho, voy a guardarlo Pues si acaso me da por disparar sin tener Vale A ver Que yo tendría que estar haciendo Pasta No siguiendo a un tío Madre mía Que estamos siguiendo a un tío Y Se nos va Se nos va Se nos va El curro se nos va, gente Ha habido un momento Ha habido un momento ahí De crisis, eh No pensarás que yo iba a hacer Tos cizas como tú, ¿no? Pero ¿dónde vas? Que has enterrado a alguien Por ahí, gente ¿Eh? ¿Qué pensáis? ¿Que ha enterrado a alguien? ¿Un alijo secreto? ¿La amante? Sospechoso, sospechoso ¿Ha quedado con gente chunga? Eh No, no Que se ha equivocado de camino el perro No te he equivocado de camino No lo aliamos Eh Perfecto Sigue ahí Hacemos la del búho Uh, uh Uh, uh Hay que disimular, gente Hay que disimular Uh, uh Uh, uh Siguemos, sigamos Eh Vale, vale, vale Le tenemos, le tenemos Ahora podemos hacer la de la ardilla Y no No voy a hacer el sonido de la ardilla Principalmente porque no tengo ni idea de cuáles Si no, a lo mejor sí que me han llevado Vamos a dar un buchito a gente Que me da Me da sed Seguir a un tío Oh, una casa abandonada ¿Dónde estamos? Vale Ah Ah Que la aliamos Que la aliamos Chanchal Chanchal Vale Pues a entrar en la casa Y ahora qué Enfrentarse al tío este Si viene, si viene, gente Como los SWAT Camarada, adelante Puedes entrar, no estoy armado Ah, que me estás esperando, pero es una trampa Uuuuh Venga, va ¿Puedo sentarme? No, uy, pues sentarnos aquí A ver, me voy a intentar Sogonar, sé que lo estoy viendo, pero escucha Ahora mismo, por pasta, lo que sea Vale, no sé Toda la verdad Vale La verdad va correcta ¿Que me una a ellos o no? A ver, a ver, a ver ¿Qué hacemos tú? Se nos plantean aquí cosas que yo no contaba con ellas De hecho, debajo mía pone Arrestar, vale Y aquí pone Liberar ¿Qué hago, gente? Si le libero lo mismo me quitan pasta, eh Y nos dejan sin curro Y si le arresto, pues... Yo que sé No lo sé No lo sé Son decisiones que no sé Chupito No sé qué hacer, gente ¿Nos lo queremos o no? Arrestamos Venga Bueno, pues Si me equivoco Venía a tiros contra el mundo No te preocupes Bueno, vale Pues creo que una imagen vale más que mil palabras ¡400! Hemos salvado el puesto, gente Claro, que si nos hubiésemos unido No nos hubiesen dado pasta Entiendo, ¿no? A ver Yo de líos políticos No tengo ni idea Si es que me da igual Si el caso es Que yo dirijo una frontera A mí que no me cambiele Con sus historias Bueno El resumen Foto Si esto es el último resumen que hicimos El resumen ahora mismo es Que seguimos al pie del trabajo, gente 225 ¡Me vale! Acá está Que esto gasta mucha energía Vale No ha hecho falta vender nada ¿Ves? Todos contentos de momento Las balas quédatelas Que nunca nos vienen más ¿Cuántas balas tengo? 120 Perfecto Vale, pues A dormir se ha dicho A dormir, ¿no? Porque aquí no hay coches No hay historias No hay nada Es de noche Vamos a dormir Vale Ya veremos Si no nos arrepentimos De haberle detenido En principio Espero que no Vale Pues siguiente día, ¿no? Sí Siguiente día, claro Amanece Que siempre apetece Venga Dale ¿Tenemos periódico? No Eh... Buscamos al 34 Puh Pues venga Adelante El primero que pase Danzando No sé si he hecho bien Tengo mis dudas Gente Porque por un lado Dices A lo mejor tienes razón Pero por otro lado A mí la política ¿Qué más me da? Si yo dirijo Un fuente fronterizo Que yo no soy aquí El dueño de nada A ver, tú No llevas nada Perfecto Nada por aquí Nada por allá Venga, parece limpio A ver Señor Viejades Pum Afastar Venga Documentación, eh Eso, eso Hay que votar Venga Ozen Muhadof Ozen Eh... Muhadof Perfecto Xpar OE4 F Xpar Xpir Pero bueno Pero bueno Informe Número de pasaporte Venga Este ya no te coincide 4 de febrero de 1981 Escucha Esto no estará un poquito caducado ¿No? Desajuste ¿Esto qué es? ¿El mapa? ¿Qué vemos para aquí ahora? Desajuste Vale 1 de mañana Vale Eh... La foto, gente La foto ¿Cómo puedo Cotejarla? Porque claro Es que No puedo cotejar la foto O sea, yo le miro ¿Y qué tiene que ser igual? Tiene que ser el tío igual Rino del cake Como lleves algo de material No pasas Vale Este está bien A ver Si yo miro la foto No tiene patillas Pero se ha podido afeitar No, no Perdón Que es que estaba para hacer zoom No te pongas tenso ¡Quítate la mano de la cara! Gracias ¿Ves? No tiene patillas Y en la foto Sí tiene patillas Le decimos que la foto está mal No la vamos a jugar La foto está mal No la jugamos Vamos a ponerle por las patillas A ver si eso influye en algo Es del reino de arcade Esto ya hemos dicho que estaba mal El 8 de julio de 1981 Esto está bien Y... ¿Puedes levantar? Gracias Y no tiene pinta De tener nada más No tienes Equipaje Pues entonces puedes pasar ¡No! ¡No puedes pasar! ¡Lo tienes todo mal, loco! Venga A ver En algo nos hemos equivocado Quiero ver lo de la foto Si nos pone bien O nos pone mal Venga Siguiente Por cierto Este no es 3, ¿no? Este tampoco ¡Eh! El siguiente es el chungo Tú El siguiente es el 34 pu Este Sospechoso A ver Todo perfecto, gente O sea, lo de la foto Si tiene patillas o no tiene patillas Hay que mirarlo Muy buenas, crack Documentación Porque al lateral Le vamos a empapelar fijo Vale Bien por aquí Esto no se abre Sí Nada por aquí Perfecto Bien Todo bien Esto que es colegas Que me traes un frigo ¿Se puede abrir? O esto es para descargar Nada, ¿no? Nada, 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 nada Vale Eh... Bueno, a ver Calvo Patillas Calvo patillas Vale, en principio la cara está bien Kumar Ergasef Kumar Ergasef Perfecto 92 Es 5 31 Eh... Válido para septiembre Con lo cual está bien Año está bien Perfecto 22 de abril Eh... Esto... Bueno, esto te lo pongo directamente por mal Y no me hace falta darle aquí No me gastes de esto que no le he dado Fecha de expedición Fecha de expedición ¿Dónde estás? A ver Vale, fecha de caducidad Esa es fecha de expedición Me la apunto Y llevas una nevera ¿De dónde eres, por cierto? Del reino del que hay Pues ya... Por eso... Por esto... Ya no entras Ale, crack A tu casa A ver, está tu casa en el reino que no entra Es lo que hay Venga Sí, yo también te iba a rascar ¡Viva, como vuelvas! Mira, que tengo un cuchillo en la mano ahí Que te rojo Venga, tira A ver Señor Baje del coche Que no se... No, a ti no A ver... ¡Eh! He sido ascendido, eh Baje ahora mismo Del vehículo Vamos ¡Vamos! ¡Shh! Tirando millas Pero bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me estás... Narrando? Vaya Vaya leñazo Que os voy a ir A ver Que seguro... Mmm... Bote de pintura Aquí no hay nada más, ¿no? No hay que rajar el techo y nada ¿Seguro? Que yo soy muy de rajar cosas, eh Una vez que me pongo A ver Aquí nada Te voy a mirar con lupa Como te muevas ¿Qué ojos tienes, no, loco? Ahí nada ¡Eh! A ver Es con este, ¿verdad? Con el cuchillo Madre mía, tú Este también, ¿no? Venga Suéltalo Ahí Que siempre le damos un golpecito de más Y este Estoy por rajártelos Sin más ¿Esto se puede abrir? No, ¿no? Vale, a ver Tú carga, crack ¿Qué llevas un cervatillo, loco? A ver Descargar Está un poco tieso, ¿no? O es cosa mía ¿Puedes? ¿Puedes subir? Descargar No hay nada así que rajar Ni nada ¡Escucha, escucha! Le he visto un poco tieso, ¿no? Escúchame Dame 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 los papeles, crack Que no te... Todavía ni los... Te he tirado en papelar Y no te he pedido ni los papeles No te digo nada ¡Buah! ¿Cómo vas a tringar? Por cierto, ¿te parece esa de la foto? No Mangal Teserendadim Mangal Tesere Renadim Tesere... ¿No? Tesere Renadim Tesere Renadim Eso está bien Vale Soy un poco lerdo Lo siento 82DF UK06 República Decada Pues muy bien Que será esto del este Válido para el 18 de diciembre Eso está bien 31 de mayo Está bien La fecha de nacimiento Me imagino que también estará bien Y lleva dos vacas Vale Bueno, pues en primer lugar Bueno, las vacas están bien Eh... Pues es que me da igual Si es que... Escúchame Tú Es que ya me estorbas aquí Pero déjame que... Detención Correcta No sé Lo que quiero es terminar de... Ahora voy a terminar de ver el este Bueno, esto lo voy a guardar Pero... ¿Qué haces? Pero si no ha tocado nada Teléfono de trabajo A partir de ahora puedes hacer pedidos de Bloodmobile Shop ¡Ah! La tienda estará disponible hasta... Al final del día Laborable en Cúrsula Encontrará justo al garaje de policía Al avanzar para poder ordenar El transporte de prisioneros Y el contrabando Ah, ya puedo ordenar que vayan y vengan Ya no hace falta que vaya yo Pero, bueno Le quitan la emoción a... A las cosas de... De por ahí Bueno, a ver Un segundito que no hemos acabado ¡Jo! Esta no, ¿no? Sí, también Escúchame Escúchame la papi ¡Toma! ¡Toma! Y toma Una más Suéltame las cosas ¡Ole! ¡Ole! Y esto también ¡Buenísima! ¡Suelta! ¡Suéltalo ahí! ¡Madre mía! El bote de alcohol ¿En serio el contrabando del bote de alcohol? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¡Hala! Límpiame todo esto, por favor Venga Algo me habría dejado Seguro Pero yo creo que no Lo hemos hecho bastante bien ¿No? 6 de 8 Lugar de escondite De material De contrabando Neumático Trasero izquierdo Y bajo el salpicadero Me la apunto Gente Me la apunto Vale, vale Me la apunto Madre mía ¿Qué golpe le hemos dado, eh? A esta gente A ver ¿Cuánto tengo? Tengo de todo, ¿no? Podemos ir Como ya hemos acabado el día Por cierto Dice que ahora Al lado del garaje ponía, ¿no? Tenemos la tienda De no sé qué O es que al lado del garaje Me van a dejar las cosas Yo creo que ahora Con el ordenador podemos Bienvenido, cámara comandante Ok Un segundito Quiero tú Nada, ¿no? Venga Repárame Que ahora tenemos pasta Vale No sé si estaba bien o no Pero bueno Yo le he dado a reparar Eh A ver Al lado del Garaje Porque aquello no es, ¿no? En el garaje es aquello Vamos a hacer lo del pedido Vamos a mirar a ver El tema del pedido Eh ¿Qué ponía? ¿A qué tengo? ¡Ah! Espera, caray Que me quedaba uno Uno no Que me quedan dos Y yo aquí ya lo loco ¡Uh! Estoy emocionado No hay más cosas, ¿no? No No hay más cosas A ver No tienes carga No parece ser un Taka Perfecto A ver Papeleo, caballero Has visto lo que ha pasado Al delante, ¿no? No vendrás con malas intenciones A ver Lleva el sombrerito Ha dicho El culo de la madre Teresa O así me ha aparecido a mí Jakim Borisov El maldito Erkei Vuelven Esto no me interesa Jakim Borisov Pasaporte Carta de ciudadanía Pasaporte 9J5J665P Vale Válido para el 25 de octubre Perfecto Del 81 Correcto 9 de... Fecha de expiración A ver Vamos a hacer esto rápido Ajuste 27 Ahí están Vale Venga, perfecto No hay carga, ¿no? Vale Vale, vale, vale Eh... Venga ¡Aprobado! Tira millas Nueva misión De intervención disponible Listo para la acción F2 Nuestro confidente informa De un ataque inminente A la banda de... Orgasoft A la base de policía ¿Te apuntas a la defensa del puesto? ¡Hombre! Por favor Me estás pidiendo Que si quiero estar En un poquito Estoy grabando, ¿no? Sí De acción, por supuesto Llega al lugar Antes de que se acabe el tiempo Ayuda a tu equipo A eliminar la amenaza Recompensa 800 ¡Señor! ¿No le importa esperar un rato? ¡Venga! Pues ahora vengo Resumen de la auditoría 130 Perfecto ¡Bop! Lo mismo Escucha Lo mismo me Me dan un cantazo Por dejarle al otro ahí tirado Pero... Pero es que... A ver Me han puesto 5 minutos Para llegar al otro lado Venga Del tirón Llegaremos Madre mía Dejo a un tío Y claro Es que la próxima vez Ya sé Que cuando ponga una nueva misión No tengo que darle Hasta que acabe la auditoría Esta de los coches Porque es que si no Ahora está el hombre allí Que ha dicho Estar allí sentado En el coche diciendo Se ha ido Pero... Pero me ha visto, ¿no? Y se ha ido Me ha dejado aquí Pero... ¿Vendrá otro? Así se va a tirar Como 15 o 20 minutos Y lo mismo Luego se da cuenta De que no Pero... ¡Eh! ¡Árbol! Bueno A veces pasa Gente A veces pasa Si es que voy con las prisas Voy con las prisas Y cuando vas con las prisas Es malo Venga Sigue, sigue, sigue Como la Fórmula 1 Era en la defensa, ¿no? Vale, vale, vale Ayuda ¡Eh! ¿Qué haces? El autobús, loco, tú Un segundito Un segundito Déjame... Escucha Bloquea aquí ¡Que ya voy! ¡Que ya voy! Vamos a tope ¿Qué vienen por ahí por el fondo? Yo flanqueo, gente ¿Qué nos dispara? Vale, calma ¡Oy, oy, 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 oy! Con fusiles Con rifles ¡Cubrirme! ¡Yo avanzo! ¡Cubrirme! Vale, vale, vale Vale, calma, calma ¡Vosotros cubrirme! ¡Yo le flanqueo a los Rambos! ¡Cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo! ¡Eh, eh, 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 eh! A lo mejor me he puesto demasiado cuerpo a cuerpo ¿Me he venido arriba? ¡Oh, oh, oh! Sí, me he venido arriba Me he venido arriba ¡Eh, eh, eh! Vale, vale, vale Calma, 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 calma El árbol los... ¿Qué dices? Vale, me he venido arriba Me he venido arriba No pasa nada ¡Recuramos, recuramos! ¡Cubrirme! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Que me he venido arriba! ¡Fuego de cobertura! Vale, bien, bien, bien ¡Ha cubierto, ha cubierto! ¡Me he venido arriba, gente! ¡Me he venido arriba! Esto es lo que hay Aquí son muchos Vale, vale Ahora con calma, con calma ¡Mira, mira, mira! ¡Pam! ¡Pam! 108 balas Vamos, disparé a placer ¡Venga! Espera, que recargo ¡No! Te he dado, eh 8 pupitas Ahí tengo que calcular ¿Dónde es headshot a esta distancia? ¿Me carga el de fondo o no? Recarga Cuidado ahí Venga, vamos O sea, duele, eh Ya son menos Ahora sí que puedo acercar ¡Ojo! ¡Granada! ¡Que dice que es de granada ese tío! ¡Mobre mía! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no! Acercárselo A ver, calma, calma, calma Calma, cálmense Vale, se ha caído O sea, un poquito ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Tú qué tienes? ¿Una metralleta? Pues ven aquí Que te... La... Desinflo Te voy a decir otra cosa Pero mejor no Venga, otro menos Vale, vale, vale ¿El de la izquierda ¿Os está dando por saco o fuera? ¡Granada! Es que esta gente Es del sur de España ¡Madre mía, chaval! ¿Puedo quedarme con su arma? A ver No, no Vale ¡Eh! ¡Nos flanquean! ¡Nos flanquean, gente! ¡Aguantad! ¡Con calma! No me dispares Cálmese, cálmese Toma, tiraco ¡Eso tú! Eh, a ver Vamos a flanquearles Ahora sí, eh Ya son menos Quedan tres ¡Soy como John Rambo! ¡Asomas cabeza! ¡John Mocheo! Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Se queda uno Queda uno Queda uno Quedan dos Quedan dos ¡Sorpresa te da la vida! ¡Toma! ¡Mira la nariz, le he dado! ¡Le he sacado el moco! ¡Perfecto, gente! Volver al trabajo Tengo cinco minutos ¿Pero esto qué pasa? ¿Que es corriendo a todos los lados? Bueno, al final solo ha palmao uno, dos ¿No? Por granadas No ha estado mal la cosa Me he venido un poco arriba al principio Pero no era mala, eh Ya te lo digo No era mala Venga, corre Que tenemos un tío esperando Los visitantes esperan el paso De la gente Voy a dar puestos fronterizos Para continuar el trabajo ¡Ah, bueno, bueno, bueno! Han dicho, vale, era una emergencia Te lo perdonamos Entonces va Todo bien Todo bien, gente Todo bien Buenísima Buenísima Vale, pues ya estaría Ya estaría Volvemos Atendemos al último Y... Y nos dan 800 de pasta, tú Así que ni tan mal Esa es buenísima, eh Hemos pasado de Estar a punto De quedarnos en bancarrota A tener superávit 1296 Hemos subido de rango Y encima ya podemos hacer Compras online Vamos a... Vamos para arriba Vamos como los Sputniks Para arriba Así que... Ni tan mal Vale Entonces El tema es el siguiente Atiendo al que me queda ¡Eh! ¡Brrr! Pongo Cuidado 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 No se nos lie Cuidado no se nos lie Pon la sirena No quiero a nadie cerca mío Pon la sirena Aunque la otra vez que pusimos la sirena No fue bien Pero... Ya hemos llegado Venga Venga Dale Dale candela Muchacho Venga Salta ¡Up! ¡Perdone! Que necesitaba ir al baño Ya he vuelto ¿Te imaginas? Es un apretoncillo Tranquilo Pase Pase Circule Se estará cagando Vamos Me tienen que estar diciendo de todo ahora ¡Hola majo! ¿Qué tal? Papelitos Venga Perdóneme Casi un apretoncillo Ya tú sabes Llevas sombrero No llevas nada Todo bien Vale No serás ¿Eh? De... De tema ¿Cómo te diría yo? Lo que viene a ser un poquito de tema de contrabando ¿No? No, no No tiene pinta ¿Verdad? No Venga Pareces un buen tipo Venga Reino de Erki Hemos dicho que no llevan mercancía ¿Verdad? Lo hemos dicho No llevan nada Va perfecto Vale caballero Un rápido ajuste 27 de abril Está bien 6L7YD9G Perfecto Tahir Musaef Tahir Musaef Tahir Musaef Vale Parece que está todo correcto caballero Así que por favor Perdóneme la espera 8 de octubre de 1981 Vale Tire Venga Está bien todo Venga Tira Tira Vale Gracias por venir Tenga buen día Tírame la pasta 130 Vámonos Especial perfecto Tú Vale Ya Se acabó el estrés del día de hoy Bueno gente Pues otra jornada más completa Yo Eh Los pedidos Los pedidos Voy a investigar los pedidos Os enseño el próximo día Y nos vemos con más ¿No? ¿Tengo un Detenido? Sí Tengo un detenido Tú Tú el sueldo te lo ganas bien ¿Eh? Verás cuando venga los tíos de las ganadas Ahí sí te vas a ganar el sueldo Perro Vale Esto Me han ascendido Y podíamos Con ya que podíamos mandar a prisioneros Telefón en el trabajo Llamar por suministros 200 dólares Pero que me dan 200 dólares O que me cuesta 200 dólares Llamada por suministros Vale Fulgurita Para que me dan el garaje Vale O sea que yo llamo al tío A ver Me han quitado pasta Pero Ah o sea que yo Pago 200 Para que él venga Y no te puedo vender esto Claro O sea que yo pago 200 Para que vengas aquí En vez de yo ir allí Pero estamos Tontos Bueno la primera La primera es gratis Pero Pero Venga la primera Ha sido de gratis Hemos pagado la novatada No hallamos más Este tío en la vida En la vida Ale Espero que os haya gustado Que como amanece Yo me voy a dormir Adiós Chao Chao